Me gusta que la niña es la loda, me gusta que la niña en pantalla baila sola Me gusta la casa que no pase más sola, me gusta barro y ella me gusta borterona Lleva llévame en tu bicicleta, oye mi carro llévame en tu bicicleta Quiero que le pongamos juntos en esta zona, desde Santa Marta hasta la Denosa Lleva llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos con otra falla y sangueta Que se te quede una de muestras de taimón Hoy no queráis ir a Barcelona A mi manera, es complicado En una bici que me lleva a todo un lado Un boy innato, desesperado La gente que primero guarda donde te pide No sé que me hace tiempo en la cor Y se lo pone en mi corazón No quiero por ti, no quiero por ti Aquí yo guardo donde te pide Que no sueñe que te quiero tanto Y se lo pone en mi corazón No quiero por ti, no quiero por ti Aquí yo guardo donde te pide Aquí yo guardo donde te pide Que se te quede una de muestras de taimón En una bici que me lleva a todo un lado Ya lo quiero, voy a estar en mi mano Aquí yo guardo donde te pide Que se me pide que tú le muestras de taimón En una bici que me lleva a Barcelona Y esto es mejor que trabajar